En la puerta de Pop Radio, en Uriarte y Nicaragua, Romina, la Mona Carvallo está en vivo y en directo con nosotros. Hola, Mona, ¿estás ahí? Te vemos. Héctor, ¿me escuchan bien? Sí, mirá la cámara, mirá la cámara y yo te escucho perfecto. Ahí están. Bueno, no nos importa el frío, no nos importa la lluvia, no nos importa el viento. Sí. Estoy con los paranormales que te vinieron a hacer el aguante, como siempre. Y acá está Lito. Miren a la cámara, escuchá, miren a la cámara. Ustedes miren a la cámara. Saludemos todos. Así salen, vienen atrásme. Ahí está, perfecto. Ahí está con todo el equipo. Ahí va. ¿Con quién estás, Mona? Bueno, estoy con Beto ahora, que viene de Bursaco, que me dice que él, alguno de los sueños es hacer coberturas en casas embrujadas. ¡Epa! Pero tuvo una experiencia muy interesante con respecto al tema que estábamos hablando de ovnis y de platillos y demás, porque vio una luz roja que lo sorprendió y te lo va a contar. Hola, Beto, ¿cómo andas, loco? Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias, querido. Saludos a toda la gente de Bursaco, ¿cómo andas? Saludos. ¿Estás desde temprano? Sí, estamos desde temprano. Quiero ser reportero paranormal. ¿Cómo? ¿Querés trabajar acá? Quiero ir a las casas embrujadas. Y arroba RRHH, ¿cómo es? RRHH, arroba Indalo, querido, no sé. En realidad, en realidad, en realidad soy escéptico, soy escéptico. Se dice que no se cree en nada de que es escéptico, no cree en lo que no ve, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No te da miedo eso que decís? No me da miedo. ¿Sos escéptico porque no te da miedo? No, no me da miedo. Mi vieja era india, mi vieja era india acá de Argentina, era de Bragado, y nos educó de una manera en que nos decía que si entrábamos a una casa que había un fantasma y lo agarrábamos, nos íbamos a hacer ricos. Era como un juego. Nosotros entramos en un montón de lugares con mi mamá. Mi mamá, donde le decías que había un fantasma, decía, ¿a dónde? Iba, petisita así, cara de guía. Entraba y la verdad es que nunca vimos nada. Esa es la realidad. A mí me gustaría ser reportero de exteriores y poder entrar en las casas donde se dice que hay eventos. Bueno, lo tiramos al aire por si alguien quiere ya mandarte la primera investigación, un lugar embrujado, lo que sea, te vamos a contactar a vos. Nos dicen, vamos al lugar, nos destacamos al lugar y entramos a los lugares. Yo, si bien no creo, no tengo miedo, pero no minimizo lo que la gente ve. Porque hay gente que ve cosas y hay lugares que se mueven cosas y hay personas muy allegadas a mí que me dicen que han visto cosas. Entonces, me gustaría entrar a esos lugares para que la gente pueda ir viendo y si podemos filmar algo, mucho mejor todavía. Bien, Beto, querido, gracias. Te tomamos la palabra, Loco. Gracias por haber venido. Gracias a la gente de Claypole. Saludos. Dice la Mona Carvalho, estamos en la puerta de pop con cámaras. Esto es una locura. Estamos con cámaras, chicos. Mirá, no nos para nadie. Estoy acá con las chicas. Escuchá, Mona, te das cuenta que estamos haciendo historia, querida, ¿no? Por favor, 10 años de la noche paranormal en nuestra casa, que es la pop. Que vengan las chicas de donde vinieron que nos hicieron fotos y trajeron regalitos. A ver. Saluden, por favor, a Héctor. ¿Quién se anima? Acá me agarran el auricular. A ver, a ver, a ver. Yo lo voy contando todo en tiempo real, ¿te das cuenta? Esto es en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, Mona. A ver, tu nombre, mi amor. Sofía. Sofía, de Saavedra. Hola, Sofía. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Vinieron hasta acá para vernos, para escuchar el programa? ¿Qué onda? Un poco de todo. Vinimos. Te trajimos un regalito. ¿En serio? Nos contaron que te gustan las cosas dulces. Soy muy dulcero. Así que, bueno, nada. Espero que te guste el regalo. Ahora salgo a buscar el regalo. En alguna tanda que salga un toque. Dale, buenísimo. Dale, bárbaro. Bueno, hoy me... ¿Y viviste alguna historia paranormal vos? Sí, varias. En mi casa, de hecho. Sí, tengo historias mías, de mi madre. Ajá. Que viene de hace años, sí. ¿Me contás alguna? A ver, bueno, en mi casa han habido... En un momento empezaron a aparecer manchas en el piso de la nada. Nosotros pensamos que era nuestra perra, pero eran manchas muy grandes, con un olor muy peculiar, muy fuerte. Y, nada, nos llamaba mucha atención porque nosotros teníamos un perro que era muy chiquito y los manchones eran muy grandes y con un olor muy fuerte, que era como un olor a pis humano. Aparte eran manchas que estaban como salpicadas alrededor. Bueno, y empezaron a aparecer en distintos lugares de la casa. Bueno, hasta que vino... Vinieron a limpiar la casa y, por suerte, dejó de pasar. Pero, bueno, eso fue bastante perturbador. ¿Pero sentís que les hicieron un trabajo, un tipo de brujería, algo así? Podría llegar a ser. Sí, nosotros nos habían comentado también que teníamos un lugar muy oscuro adentro de nuestra casa, que era un sótano que tenemos en el baño de abajo de la casa. Así que, bueno, puede ser que haya habido algo ahí que quizás estaba de antes. Claro, claro. Pero, bueno, por suerte quedó resuelto. Bueno, menos mal. Gracias, Che. Gracias por contarnos tu historia. Gracias a vos. Un beso. Un beso por venir a los que vienen a Uriarte, Nicaragua, que les queda un ratito más hasta las 12. ¿Quién más está? Acá tengo otro amigo. A ver. Ah, no, se está escuchando. Ya trajo su auricular. Trajo todo. Está re bien escuchando. Tengo varios. Tengo varios de acá, de la primera etapa. Madre mía. ¿Querés ponerte auricular a decir, escuchás a Héctor? A ver. ¿Cómo es tu nombre, corazón? Huguito vino a visitarnos. Hola, Huguito. Hola, Hugo. ¿Todo bien, Hugo? El Salteño de Villa Urquiza. Perfecto. Contanos, Hugo, ¿cómo estás? Hablá con Héctor, que te quiere saludar. Bueno, hola, Héctor. Buenas noches. ¿Qué haces, Hugo? ¿Todo bien? Buenas noches, bonita. Buenas noches a todo el equipo. Y bueno, quería contar algo que me pasó cuando yo tenía 14 años. A ver. 14, 15 años. Bueno, uno cortito. Allá en Salta, en el paraje de Sausal, donde vivía yo, todo es campo, donde no hay luz, no hay vehículo, no hay nada. Una noche escuché ladrar a los perros. Teníamos como cuatro perros. Y me desperté. Yo dormía junto a mi hermano, una cama de una plaza, al lado, al lado, al lado. Entonces, yo me despierto y los perros empezaron a ladrar, ladrar. Entonces, como que los perros empezaron a llorar. Parece que lo vieron al espíritu que vivía ahí en mi casa, casi como 300 años. Entonces, yo desperté y me tapé cabeza y todo. Y los perros empezaron a llorar, a como inclinarse, más o menos, al espíritu que vivía ahí en el patio de mi casa. Entonces, yo me desperté bien. Estaba bien despierto, no estaba soñando, nada. Empezó a andar por la galería, empezó a caminar por la cocina. Y después empezó los pasos, pasos clarísimos, ¿no? Allá no hay ruido de vehículos, no hay nada. Era campo. Nosotros vivíamos ahí, no hay luz, no hay nada. Vivíamos con mechero, mechero con aquerosén. Entonces, yo me tapé cabeza y todo. Como era, a 50 centímetros, más o menos, la cama de mi hermano. Yo me tapé cabeza y todo. El espíritu ese que vivía ahí en el patio. Sí. Empezó a caminar adentro de la casa. Adentro de la casa empezó a caminar. Sentía los pasos. Era todo oscuro, oscuro, no sabía nada. Y yo, como no tengo miedo, me crié ahí en el campo. Veía duendes, todas esas cosas. Vivía en el campo, andaba de noche. Vivía a las 4 de la mañana, todo. Volvía del pueblo. Saqué la mano hacia la cama de mi hermano. Para que me choque el espíritu. Sentía que caminaba ahí adentro. Pero era clarísimo. Los pasos, ¿ves? Toc, toc, toc. Y los perros se callaron. Después se salió afuera y desapareció. Se fue, se fue. Y yo me quedé despierto. Como no, como vivo en el campo, no tengo miedo. No tengo miedo a nada. Así que, todo tranqui. Bueno. Esa era mi historia. Gracias, querido. Te mandamos un abrazo. Bueno, ¿puedo mandar un saludo? ¿A quién? A la bandita del laboratorio de trabajo yo. Y a las chicas que escuchan la radio. Bueno, bueno, bueno. A Roxana. A Wanda y a Gaby. Bueno, un beso a Wanda y al fan también. Gracias. Y al grupo de los primeros de Sausal. Bueno, un beso grande, loco. Gracias. Gracias, Mona también. Todos mandados de Hugo. Y nos quedan dos historias más, Héctor. ¿Quién te quedó? A ver, ¿quién te quedó? Pero un amigo de la primera época. Fijate acá. Cerramos con... No, no seas malo. Por favor, que vino acá como siempre. Mirá lo que es. Jonathan, el vago de Pop Radio. Un pibe que estaba acá todos los días en la puerta. Y hoy ya no es más el vago, ¿no? Me imagino. No, no. ¿Cómo está, Héctor? Todo bien, reviviendo viejas épocas, ¿te acordás? Sí, desde la antigua escuela y todo eso. Pero sí, vago de corazón ahora. Yo ya no. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Oíme, ¿y tenés una historia para compartirnos? De hecho, tengo dos historias contadas por la misma persona. No te voy a invitar. A ver. Bueno, te lo voy a contar en el orden en la que me contaron, ¿no? Este chico que me dejó decir su nombre se llama Ramiro, que me contó su historia en la que él y su pareja estaban en la casa de dos parejas más. Sí. O sea, son seis personas en total. Estaban hablando así, charlando como que sí, ahí toca el tema paranormal, ¿no? Sí. Entre una historia de terror que cuenta uno y otro, tocaron el tema del diablo. Uno hablaba, no, que el diablo esto, el diablo otro. Y bueno, entre charla va y charla viene de ese tema, alguien abre la puerta. Pero no hay nadie del otro lado. O sea, como si fuese que alguien agarra el picaporte, empuja la puerta y entra, pero no había nadie. Para qué tuvieron que agarrar y decir, bueno, no hablemos más del tema, cada quien se fue, no sé, a dormir en su cama y no tocaron ese tema. O sea, ¿quién te dice quién abrió la puerta si no había nadie? Claro, claro. Solamente estaban esas personas en esa casa y las seis personas en esa habitación. Eso me lo contó. Y otra secuencia que pasó con su pareja. Sí. Esa pareja fue de vacaciones a la costa y esa pareja tiene una hija. Bueno, esa hija, bueno, se van de vacaciones en la costa, en una casa o lo que sea, pero fue una noche en la que ellos estaban durmiendo en una cama matrimonial, el padre, la madre, la niña. Entonces él ve que en la ranura de la puerta de la parte de abajo se ve que cruza a alguien. Una sombra, ¿no? Ve una sombra, bueno, lo pasa desapercibido la primera noche. No sé si fue la noche anterior o la siguiente, en la que vuelve a pasar esa sombra y lo ve. Entonces digo, a veces algo pasó, ¿no? Yo por ahora no se lo voy a contar porque ¿qué te dice? El día que regresan a sus casas después de las vacaciones en la costa, entonces él le cuenta a la pareja, después de haber hecho llevar a dormir a su hija, porque mira, si le llega a escuchar eso, pobre criatura, agarra y le dice, che, amor, mira, ¿sabés qué? Cuando estuvimos en la costa estuvieron, ¿sabés qué me pasó esto? Vi una sombra ahí en la ranura de la puerta y la mujer, ¿para qué se tuvo que poner de una manera que, como diciendo, ¿vos también lo viste? O sea que, ¿cómo, vos lo viste? No, a mí no solo lo vi, sino que a mí me estuvo tirando de los pies. Dios. O sea que el chico este no solo lo vio, la mujer no solo lo vio, sino que lo tiraba de los pies en las dos ocasiones en las que él había visto esa sombra. Dios mío. Gracias, querido, por contar la historia. Hay un saludo para este chico Ramiro. 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 Gracias. Hace un año y medio que es oyente de La Noche Paranormal, es chofer de estas aplicaciones de autos privados, que me contó esta historia y me dejó contarlo y usarlo su nombre para contar. Gracias, Jonathan. Gracias, Mona también. Un beso a todos los que vinieron a la puerta de la radio. Gracias de verdad. En los estudios de pop está ella, que nos trae literatura paranormal, cuentos que tienen que ver con el fenómeno sobrenatural, y es Azul Birenbaum. Hola, Azul, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, hoy que prendimos las cámaras tenías que venir también. ¿Y qué nos trajiste? Uy, les traje tres novelitas cortas, de esas que nos pueden acompañar justo antes de ir a la cama, o en un viaje en colectivo, incluso en un viaje un poquito más largo. Son esas novelas que uno las agarra y no puede soltarlas hasta que las termina. Bien. Y vamos a empezar con El Maestro del Terror. La verdad es que no había recomendado nada de Stephen King hasta el momento. Dame que yo lo muestro. Vos hablale a la gente y yo... Adelante. Y también mostra el grosor. Sí. Porque hay gente que quizás dice, no estoy tan acostumbrada a leer algo tan largo, pero... Mira. Se los aseguro, una vez que la empiecen no la van a poder soltar. Y se llama La Niebla. Es el nombre del libro y también del cuento más importante y más extenso que tiene La Niebla de Stephen King. Es un cuento publicado en 1980 y se sitúa en la ciudad de Maine. Y justamente trata sobre un fenómeno paranormal que empieza a suceder en este lugar después de una brutal tormenta eléctrica que azota a Maine. Se corta la luz en toda la ciudad y empieza a aparecer una niebla bastante espesa. La gente no entiende muy bien qué es lo que pasa, pero sigue con su vida normal. Al amanecer del otro día de esta tormenta, ven esa niebla espesa, pero bueno, siguen con sus vidas. Hay uno que es nuestro protagonista, el narrador de la historia, que es David Drayton, que va con su hijo pequeño a un supermercado. Allí se encuentra con un amigo y es en ese momento en el supermercado donde ellos no van a poder salir. Se van a quedar completamente atrapados porque el peligro empieza afuera de las puertas de este recinto. Hay varios personajes que quedan aquí atrapados en este supermercado, encerrados. En un momento se corta el suministro eléctrico también en el supermercado y hay un operador que dice, un trabajador de ahí que dice, bueno, no se preocupen, yo salgo a arreglarlo. En cuanto pone un pie en la calle, es devorado por un monstruo. Uy, que no vemos, ¿no? Que no vemos en ningún momento. Lo describe, la descripción de Stephen King es absolutamente impresionante, pero juega con esto de no entender bien qué hay afuera. Claro. Describe, pero hasta ahí. Pero esto no se lleva al cine. Eso se lleva al cine. Claro, claro. Eso se lleva al cine, lo toma Pawlansky. Sí, tiene algo muy Lovecraftiano, si se quiere, con estos monstruos que son absolutamente temibles, enormes, inconmensurables, pero que no logramos entender bien qué es lo que pasa. De pronto vemos tentáculos, de pronto vemos garras gigantes. Sí, se llevó al cine en su momento. Y en un momento empieza a aparecer un personaje que se llama la señora Carmody, que todos en el pueblo la tienen como la bruja. Es una paria. Casi nadie le habla, todos le tienen miedo. Es esta señora Carmody la que quizás da en el clavo con la resolución del problema, que implica un sacrificio humano. Y se los dejo hasta ahí porque si no les termino de contar toda la historia. La niebla de Stephen King es un cuento, es el cuento más importante que le da título al libro, pero también hay algunos relatos cortos en este libro en particular que valen muchísimo la pena. Literatura paranormal. Y te paso el segundo, Rosemary's Baby, también la semilla del diablo, llega de esa manera a Latinoamérica, y es del escritor estadounidense Ira Levin. También es más o menos del mismo grosor que la niebla de Stephen King, y se centra en Rosemary Woodhouse, que junto a su marido, Guy, que es un actor en ascenso, se mudan a un antiguo edificio en Nueva York. Y allí a ellos les empiezan a pensar algunas cosas bastante extrañas, sobre todo con los vecinos de al lado, que es una pareja mayor, una pareja de ancianos, que a Rosemary le dan ya mala espina. Tiene ese sexto sentido que dice esta gente... Acá hay algo raro ahí. Hay algo raro, desconfío. Empieza a desconfiar. Pero su marido, quizás un poco más campechano, un poco más simpático, se empieza a llevar bien con esta gente, con estos señores mayores. La pareja es bien recibida, es agasajada, pero hay una noche donde Rosemary, que quiere ser madre a toda costa, su sueño es formar una familia con su marido, tiene una pesadilla horripilante, y muy extraña, y al mismo tiempo muy vívida. No sé si alguna vez tuviste esos sueños que decís, che, esto me está pasando de verdad. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo, y los recontra recuerdo, y muchas veces me dejaron algún mensaje. Bueno, y quizás este es el kilómetro cero para todos los sucesos que se van a empezar a desencadenar después en nuestra historia. Es esa pesadilla donde Rosemary está en una habitación rodeada de todos sus vecinos, incluyendo a esta pareja de gente mayor, que algo esconde, te das cuenta de que algo oculta. Y hay una criatura demoníaca que la abusa sexualmente. Ella no se la puede sacar de encima, no se puede despertar, y empieza a gritar, esto está pasando de verdad, esto es real, esto es real. No se puede despertar, esta criatura la sigue violando, y a la mañana siguiente ella se despierta. Bueno, sigue su vida con normalidad, porque claramente fue una pesadilla, ella se da cuenta de que fue un mal sueño, pero se da cuenta de que a los pocos días el test de embarazo le sale positivo. Uy, Dios. Ella da por hecho que el bebé es de su pareja, ¿no? Ellos estaban buscando activamente formar una familia. Y los primeros tres meses de embarazo de Rosemary son bastante duros. Ella tiene muchos dolores abdominales. Le empieza a tener antojo a la carne cruda, por ejemplo, también, al hígado de pollo, pero a pesar de comer bastante, pierde muchísimo peso. Eso se consume en los primeros tres meses de embarazo. Al mismo tiempo, Rosemary descubre que esta pareja de vecinos está metida en una secta satánica, y no es un detalle menor. Fue adaptado en 1968, Mia Farrow está como protagonista, y lo hablábamos hace unas semanas con Mona, si no me equivoco, del terror doméstico, de ese terror que no te agarra en la calle, como por ejemplo con el otro libro de Stephen King, de la niebla. No te sorprende, claro. No te sorprende, el terror, el pánico se desarrolla adentro de la casa. Eso es lo más sorprendente, quizás. Y bueno, y también como la casa empieza a dejar de ser un refugio y algo conocido, a pasar... Es el infierno mismo. Totalmente. Estás rodeada de peligros. ¿Qué pasa con ese bebé? Porque en un momento ese bebé nace. Bueno, no se los cuento más. Rosemary's Baby, para los que quieran ver la película también, allí tenemos la portada, por ejemplo, ahora tenemos a Mia Farrow mirando para arriba y el carrito del bebé. Es una de las películas malditas también, el bebé Rosemary. O sea, de las malditas, malditas, que a los actores les pasó de todo. Sí. La gente en chat, chicos, dice que a veces que los libros siempre está bueno leernos porque son más completos y son mejor que la versión para cine y demás. Pero los fanáticos leen el libro y después miran a ver cómo quedó esa adaptación cinematográfica, como en este caso, que son las dos versiones muy conocidas, ¿no? Tal cual. Y hablamos de versiones en todo caso. O sea, es una historia la que se cuenta en el libro y otra historia diferente la que se lleva al cine, por más de que la trama sea la misma, ¿no? Y de que esté basado en el mismo argumento. Claro, pero además hay un punto en común con la radio. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen por qué no llevan a un corto las historias centrales? Más allá de que en este caso ustedes la escuchan, ya tienen mi interpretación, no es que solo leen, pero igual el grueso de la historia está en tu mente. Lo mismo que pasa con un libro. Claro. Vos le pones la imagen. Entonces, yo pienso que el libro siempre es mejor que la peli, porque sobre todo cuando hablamos de libros que nos invitan a tener miedo, lo que se exacerba y se potencia son tus propios miedos. El autor, para mí, el buen autor del terror, Stephen King, por ejemplo, lo que hace es despertar tus miedos. Tal cual. Tal cual. Es una chispa para que se enciendan tus miedos. Muchas veces lo que pasa cuando uno ve la película primero es que después cuando lee el libro tiene la cara de los actores. Cuando haces al revés, te permitís tener muchísimo más margen con la imaginación. Quizás te dicen es una casa vieja, vos te empezás a imaginar una casa vieja, incluso pensás en una casa vieja que vos conoces. Y esa familiaridad te da un poquito más de terror, un poquito más de miedo. Antes del último ya llegó Nahuel de los inspectores paranormales. En un rato antes de Maquinando, Spiritbox en vivo en el estudio y preguntamos de una vez por todas qué pasa con ese cuadro de Publiese. Si hay una entidad. Dice que ya está sintiendo cosas, Nahuel, en la preproducción de la pub. Está en producción, Nahuel. Muy bien. En un minuto también, Samantha Domínguez, te abre los registros acá y que te animás, Mona. Me animo, me animo. Por lo menos una muestra. Todo en vivo. Una muestra. Una línea, una cosa. Una muestrita. ¿Cuál es el último? Azul. Es uno de mis favoritos. Esto no es un podio como de peor a mejor. Son todos buenos. Ni nada de eso. Después les cuento porque encontré, no es obligatorio, pero encontré un hilo conductor entre las tres historias y es Ensayo sobre la ceguera, de José César Amago. Ok. Premio Nobel de Literatura 1998. Es un librazo obligatorio. Duro. La primera vez que lo leí lo tuve que soltar y después con los años, un poquito más de estómago quizás o con la piel más gruesa pude terminar de leerlo porque es crudísimo. Muy fuerte este libro. En una primera lectura no lo toleraste. No pude, no pude. Lo dejé por la mitad y dije, bueno, no es para mí en este momento. A veces pasa eso con los libros. Totalmente. No le entras y después con otro recorrido de vida quizás lo podés llegar a disfrutar. Es de sus libros más conocidos y empieza con una escena bastante mundana. En la calle, en Lisboa, un hombre está en su auto ante un semáforo en rojo. Se detiene. Cuando el semáforo se pone en verde, todos arrancan menos el que era el auto de adelante. Entonces hay toda una columna de autos que se queda quieta. Le empiezan a tocar bocina, lógicamente. Eh, avanzada, ¿qué pasa? La gente se acerca. Le dice, se sentirá mal, estará descompuesto, se habrá desmayado. El hombre está aferrado al volante. Abren la puerta del auto y le dice, señor, ¿se siente bien? Y él contesta, no veo nada, estoy ciego. Este es el primer caso de ceguera blanca que trata Sara Mago a lo largo de este libro. Y a partir de ahí se empiezan a desencadenar cada vez más casos de personas con este tipo de ceguera repentina. Todos, poco a poco, se empiezan a quedar ciegos. No saben cómo se contagia, pero se propaga de una manera aceleradísima. El gobierno empieza a decretar cuarentenas obligatorias, pero no en las casas, sino que va a buscar a esas personas ciegas y las lleva, en principio, a un manicomio abandonado, el edificio quizás más grande y vacío que pudieron encontrar, y las mete a todas ahí. Pero claro, se sigue propagando. Cada vez hay más ciegos y cada vez hay menos espacios. Hay algunos internados en cuarentena y hay otros que están vagando por la ciudad. Todo se convierte en una situación de pánico. Todos están atrapados en su propio cuerpo. Después, como una espiral viciosa y catastrófica que te va llevando al peor de los mundos. ¿Vos sentís cuando lees este libro, ensayo sobre la ceguera? Bueno, esto no puede empeorar más. Claro, no puede pasar algo peor. No puede ser, no puede ser. Y algo tan mundano también. Acá no hay monstruos sobrenaturales. Ok. Hay monstruos humanos. Monstruos que van creciendo dentro de esa sociedad. Que de pronto se va jerarquizando de otra forma. Porque hay gente mala que empieza a aprovecharse de esta situación y empieza a tomar el control de este episodio absolutamente paranormal. En donde todos se van quedando ciegos. Saramago definía a la novela como una historia que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Pero decide agarrarse de este fenómeno y lo lleva al límite, ya a lo más extremo, para mostrarnos quizás la peor cara del ser humano. Página por página se te va erizando la piel con este libro. Además de la prosa impresionante de José Saramago. Y esta es una novela que ahí vemos el póster en pantalla. Que también se lleva al cine. Las tres novelas fueron llevadas al cine. Está bueno para leer primero el libro y después ver la película. Que es de lo que la película se rescata, que se descarta también y que se cuenta de manera diferente. Allí tenemos, por ejemplo, a uno de los pósteres. Y yo le decía que había encontrado, de casualidad, pura casualidad, un hilo conductor entre estas historias. Que es, más que nada, de dónde viene el miedo. Cuál es el lugar que le ponemos al miedo. Porque la primera historia, la niebla de Stephen King, el miedo está afuera. El miedo es completamente externo. Son monstruos. Es una niebla. No podemos comprender qué es lo que pasa. Pero hay algo en el exterior. Y nosotros estamos en el interior del supermercado, como espectadores. Hay refugio, vos decís. Hay refugio. Ya la segunda historia es toda doméstica. En tu casa no te podés sentir tranquilo con Rosemary's Baby. Y en José Saramago el miedo se te hace carne. Porque estás atrapado en tu propio cuerpo. Es casi como ir de más afuera a más adentro. De mayor a menor. Y bueno, también preguntarnos qué es el miedo. Esa cosa que ya no podemos controlar ni afuera ni adentro. Ni en nuestro propio cuerpo. El miedo se hace presente, se hace evidente cuando dejamos de entender la situación y perdemos el control. ¿Qué es el miedo? Es una buena pregunta que te plantea Azul para que le escribas a ella también en Instagram. Y sugieras nuevos libros para otras columnas de terror, paranormal en la literatura. O para la columna que tienes durante la semana con sitios malditos de la Argentina o de Latinoamérica. ¿Cómo te escriben Azul? Me encuentran en Instagram como arrobaazulviren, arrobaazulviren. Y allí me cuentan, bueno, historias que quieren que yo cuente del país, que traiga acá para compartir con ustedes. Y también, por supuesto, libros, novelas, cuentos, incluso mangas e historietas de cultura paranormal. Gracias por venir Azul. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Quédate a cenar, ¿eh? Sí, por supuesto. Y a tomar algo. ¿Tomás cerveza? No, no tomo alcohol en general. Qué aburrida está prisa. Qué graciosa. Qué aburrida que son, nena. Claro, qué aburrida. Ya están proponiendo acá Libro Sea, así que explota. Quiero leerlo a Mati, que dice, recomiendo el libro 30 grados, portar al más allá. Son historias basadas en experiencias reales, experiencias cercanas a la muerte. Están muy atentos con lo que propone Zazu, así que fantástico. Buenísimo, escriban y seguimos así con el circuito de recomendaciones para que todos podamos disfrutar de buena literatura. Gracias Azul. Gracias a ustedes. Puede mandarle audios también, ¿eh? 11-27-84-1073. Mona, ¿estás preparada? Sí. Bueno. Estamos preparadísimos. Es un programa intenso hoy, de todo. Viste que no hay cortes prácticamente. Pippo Mancera al lado nuestro, un proto. Queremos decir que estamos en continuado porque hay tanto contenido, tantas historias, gente que viene aquí a contarnos sus historias, Uriarte y Nicaragua con una noche con mucho frío, bastante desolada, pero no se quieren perder la noche paranormal, así que nosotros encantados.